Ahora sí, ¿me escucha Ricardo? Lo escucho bien yo. ¿Qué tal? Buen día Ricardo, gracias por atendernos. Bueno, estamos teniendo las repercusiones en todo el país de lo que está sucediendo en la capital federal, las reuniones que van, que vienen, y esta invitación que ha hecho el gobierno a la oposición para que se siente a charlar y que los ayude a sobrellevar este momento grave que está pasando en la economía. ¿Cómo lo observa usted, Ricardo? En realidad, yo he estado todo este mes sentado en el Congreso, o sea, nosotros interactuamos con ellos todo el tiempo. Lo que acá ocurre es que el gobierno tiene un desorden muy grande y eso no lo arregla pidiendo ayuda. Para pedir ayuda usted tiene que tener un programa, un marco de referencia, tiene que decir cómo va a arreglar el problema presupuestario, cómo va a arreglar el problema, digamos, de la deuda, cómo va a enfrentar el sector externo y cómo va a reanclar las expectativas. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, si no tienen ese programa, todo lo demás es muy difícil. Diálogos hay todos los días. Yo voy a la Comisión de Agricultura, a la de Relaciones Exteriores, a la de Defensa, a la atención de seguridad, o sea, no hay ningún problema de que la oposición ponga algún obstáculo. No, no lo hay, o sea, lo que tienen que hacer es hacerse cargo del problema. Eso es lo primero. No seguir reduciendo las dificultades y, bueno, hacer lo que tienen que hacer, que es poner un bajo cierto control el descalabro presupuestario que hizo el mundo anterior, impulsado por la vicepresidente y, bueno, puesto eso bajo control, todo lo demás se va a ordenar y se les va a disminuir esa ansiedad y esa angustia que hay en este momento. Ricardo, Roberto Pugliese lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Roberto. ¿Cómo está? Escuché declarar a Patricia Burrich, también a la diputada Ocaña, que he llegado al momento de sentar a la oposición. Primero, este acuerdo debería ser con todos y lo primero que se deben unir son los integrantes del Frente Todos, porque no alcanza con la reunión de los miércoles de los tres referentes. Los sectores sociales, por un lado, que están en los dos lados del mostrador, más los chicos de la cámpora, que fustigan permanentemente al presidente y a su gabinete, hacen que sean difíciles, digo, difícilmente se puede llegar a un acuerdo sin ellos. Bueno, ahí está, eso es lo primero que hay que ordenar, eso se ordena, ellos pueden reunirse entre ellos y hacer el trabajo que tienen que hacer y con eso les va a ir mejor, o sea, lo que pasa es que todo el día hacen locura y después están angustiados por las locuras que hicieron. Imagínense usted mandar una patota, cascarme a... Claro. ...acultar y después llamarme para conversar. Claro. Digo, ¿cómo hace eso? Ricardo, todos los presidentes, declaró usted, tienen o necesitan algún psicólogo al lado, lo tienen los de las principales potencias del mundo. Yo digo en general, usted necesita, en lugares donde hay tanto estrés y tanta tensión, es dialogar con un especialista para poder evitar que esa tensión los lleve a, digamos, a expresiones, digamos, fuera de lugar o perder la conciencia de la limitación, con los viólicos tratamientos que hacen los terapeutas. Claro. Porque tratar de recomponer la forma de apreciar las verdaderas situaciones y dejarse llevar por la comunidad, eso es lo que... Lo hice de buena fe, señorita. O sea, yo creo que ayuda mucho tener calma, templanza, la cabeza fría, otear los problemas y darle respuesta, ¿no? Ricardo, otro hecho que es por lo menos curioso es lo que le sucede a usted junto con el diputado Milman, que terminan siendo quienes son acusados por parte del gobierno, cuando en realidad ellos han hecho una serie de pasos realmente asombrosos con el tema del avión. No, bueno, fíjese, en ese caso, nosotros estamos ayudando a que el país no sea atacado por grupos terroristas y en lugar de agradecernos nos inician un juicio. ¿Se da cuenta la contradicción? Sí, claro. A quien usted debería premiar y festejar lo acusa. Ricardo, nosotros estamos muy preocupados porque esta mañana el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, dijo, bueno, por el momento no se para ninguna obra, estamos recibiendo la coparticipación normalmente, pero es por ahora. ¿Se imagina que San Juan tiene una economía regional? Que obviamente todo lo que corresponde a la macro termina teniendo o va a terminar en algún momento teniendo impacto en la economía regional, ¿no? No, claro, yo soy muy consciente de eso. Ahora, doctor, ¿usted cree que el gobierno está en condiciones de dar anuncios económicos que nos permita cierta certidumbre? Porque ya inclusive hay sectores que hablan de adelantar las elecciones. No, pero a ver, ¿qué usted dice de todo el Congreso? Sí. Porque yo veo adelantar las elecciones de todo el Congreso, yo no los veo renunciando a los oficialistas. No veo eso. Es decir, acá hay mucha gente que mirando el caso de Italia, de Draghi, ¿por qué no hacemos lo mismo que hace Italia? Porque tenemos un sistema que no es parlamentario. Nosotros no tenemos un sistema que renuncie a todo el Parlamento y se elige un nuevo gobierno. No tenemos un sistema presidencialista que las cámaras se renuevan por mitades diputados y por tercios senadores cada dos años. Es decir, hay que entender nuestro sistema institucional, nuestras reglas. En realidad, cuando uno elige, tiene que ser muy cuidadoso. Haber elegido a esta pareja irresponsable no ha sido lo más inteligente. Pero bueno, desgraciadamente el país lo hizo. Yo lo veía muy mal desde el tuit. ¿Se acuerdan del tuit de mayo del 19? Sí, claro. Cuando él se anotó al presidente por un tuit. Sí, claro. Bueno, ahí yo dije esto va a dejar ajustar todo porque era una forma de quebrar el respeto presidencial y eso fue haciendo su obra. Ricardo, la última y abusando de su gentileza, ¿qué reflexión le merecen las declaraciones de Grabois? Muy desalentadoras porque, mire, si algo no necesitan los argentinos sangre. Acá no tenemos un Putin que nos ataque y nos destruya las áreas, no tenemos los conflictos del Medio Oriente, no tenemos los conflictos del Este de Asia, no tenemos los conflictos del Sur de Asia. Nuestros vecinos tenemos una relación constructiva y pacífica, no tenemos conflictos religiosos ni raciales. Es un error muy grande de llamar a la violencia. Yo creo que es otro caso que vendría bien un terapeuta, ¿no? Porque si usted escuchó el discurso, es una persona que prácticamente está alienada. Entonces yo recomiendo serenidad, templanza, miremos los hechos. Nosotros tratemos de lidiar con los hechos, tratemos de actuar sobre ellos. Por ejemplo, creo que ese brutal crecimiento del gasto durante el segundo trimestre fue totalmente contradictorio con nuestras posibilidades. Lo que pide Grabois es que además gastemos 20.000 millones de dólares más. Es una cosa imposible, es un disparate. ¿Ok? ¿Usted cree que el rol de la oposición debe ser este que se viene teniendo hasta ahora, que es el del silencio, el de acompañar solamente...? No, bueno, no, escúcheme, qué silencio. A mí me han metido en juicio penal por denunciar al avión, el avión furtivo, que para desgracia no entra... Bueno, usted es uno de los más activos de la oposición, digámoslo también. No, está bien, pero yo creo que toda la oposición respalda ese accionar. Probablemente yo sea una persona que tiene una gran vocación de plantear los dilemas que nuestra sociedad tiene, ¿no? ¿Usted dice que hay que aplicar en una fórmula que es el gobierno de Fernández a la menos uno? Yo dije que eso era lo más práctico, sobre todo en términos de que la coalición opositora cuando llega el gobierno no viva peleando entre sí. Eso fue muy poco inteligente. No, pero para los que no sabemos matemáticas, esto significa una fórmula que significa hacer exactamente lo contrario. Efectivamente. Eso es lo que yo dije. Y lo dije bien, lo dije con la finalidad de que creo que esa conflictividad política que tienen dentro del gobierno le hace un daño a ellos y le hace a la sociedad y genera este clima de ansiedad y angustia que no es razonable. Ricardo, muchísimas gracias. Siempre muy gentil con los sanjuanenos. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Gracias.